Es Margarinflas Zavala, quien recibió una llamada desde Madrid, España. Era el bolonchaco del tomandante Borolas quien le dijo Oye, Margarinflas, te me pones las pilas y a ver cómo eliminas al pueblo sabio que apoya a ese dictador anglo. Borolas todavía no terminaba de balbucear cuando a Margarinflas ya le había subido el agua al tinaco. Ya tenía la solución para ayudar a Mochil. Propondría una iniciativa para encarcelar a todo aquel que use la palabra pueblo y cadena perpetua para aquel que no solo diga pueblo, compañe, sino que se atreva a decir pueblo sabio. Yo creo que es importante a lo mejor que estudiemos una iniciativa que reforme la constitución para que la palabra pueblo no pueda ser utilizada.